Hola, muy buenos días. Aquí estamos en una ruta de terracería que conduce hacia el volcán Siete Orejas. Es un área boscosa, de bosque mixto, con especies como el pino, pino colorado, pino blanco, eucalipto, robles, alisos, cipreses. Y cuenta también con mucha flora y fauna de los climas fríos. Estamos en una mañana de domingo muy especial y se ha convertido en una ruta donde los habitantes de acá del municipio La Esperanza vienen a caminar, a bicicletear, a correr y a hacer ejercicios. Vamos a desintoxicarse un poco y a respirar y a convivir con la naturaleza. Estamos acá en este día muy, muy, muy especial. Se ve un cielo despejado ahí dentro de la rama de los árboles. Ustedes pueden ver ahí. Y aquí estamos pues entonces nosotros también haciendo nuestra visita esta mañana. Un saludo para todos desde el municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango, Guatemala, en el centro de América.